No todos los hoteles son iguales. El premiado con el siguiente galardón se ocupa del bienestar de los clientes sin olvidar su compromiso con el planeta. Siempre lo definimos así, familiar, independiente y urbano. La escritora Maruja Torres, que se hospedó en este hotel varias veces, en una de las ocasiones, en su artículo para el país, nos definió así, como el hotel posiblemente más cariñoso de Fijón. Pretendemos ser un negocio con valores y transmitir esos valores. Seguimos manteniendo una recepción con personas humanas, que eso ya no es tan normal. Seguimos teniendo llaves para abrir las habitaciones, que eso hace que podamos comunicarnos mucho mejor con las personas alojadas. Los adolescentes, que suelen venir con sus padres de vacaciones un poquitín enfadados y enfadadas, cuando entran y ven que tienen un skate para poder irse al carril bici de la playa y estar ellos un poco a su aire, pues también lo agradecen mucho, sí. Tenemos unas estanterías con libros, le llamamos la Olvidoteca. Tú puedes coger, dejar o llevarte el libro que te interese. Somos un hotel que hacía mascotas, desde que abrimos, sabíamos que el perfil de la persona francesa que viajaba, siempre viajaba acompañada de su mascota y eso ya desde 1994. Esta tienda que tenemos aquí detrás, que es una tienda sostenible, recaudamos fondos para la ONG Asturias por África. Colaboramos en proyectos de educación y sanidad, haciendo escuelas, centros de salud, pozos de agua segura. Ahora hay mayor clientela internacional, eso sí que se ha notado bastante. Vamos a ver qué pasa con el AVE, pero en principio todo se aglutina en el mismo periodo. Y bueno, es un poco complicado luego mantenerte en enero, febrero, o sea, no nos pasa. Estar en la asociación, pues nos ha permitido conocer a muchas otras personas que tienen hoteles o que trabajan en hoteles, que eso es siempre muy importante, porque hay una riqueza ahí de información y de... Bueno, somos colegas y entonces se trabaja muy a gusto, hemos hecho proyectos juntos, como el de Peregrinos, por ejemplo. Queremos ser un 2 con expectativas mayores, pero estamos así bien. Este premio supone una motivación para seguir trabajando. El premio Compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y Cultura es para Hotel San Miguel, Gijón. Entrega el premio Felipe Sordo, miembro del Comité Ejecutivo de Otea, y Pablo García San Martino, representante de Telecable. Recoge el premio Carlota, sobrina de Beatriz e hija de Francisco Cima de Villa. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.